Vámonos que yo creo que van a perder, no tiene el portero dicen por ahí ¡Vámonos! ¡El calmao! ¡El calcino! Bueno, el toro se llama Fijuiro, el rancho de los tres potrillos Así que bueno, prepararse también el último quinete, el último toro ya lo está preparando Y va a ser nada más este muchacho llamado, el toro se llama hijo de la medianoche Y lo manda, putia de Tocimilco Vámonos calmao, el calcino, ahí está el hombre encomendándose a todos los dioses Habidos y por haber, como lo que acaba de comentar Don Miguel Bueno, José El Calmao, se llevó un borrazo de panes del toro Y hoy, viene el revancha, viene el hombre Buscando a los domos, buscando revancha A este gran picuino de rancho, los tres potrillos ¡Sí señor! ¡Todo listo! Al lado, abriendo el compós en todo lo alto del cajón de acero ¡Busca el espacio! ¡Busca los domos! ¡Mira el reno! ¡Prepara! ¡A punta! ¡Se dispone! ¡Oh! ¡Lo listo! ¡Listo el hombre que va a despegar tranca! ¡Listo el que cuesta como larga! ¡Cuando el esquí de la margen! ¡Se va a abrir la puerta! ¡Se puede tapar la pólvora! ¡Ejemplar espectacular llamado el circuito! ¡Este toro en ritmo! ¡Kinete! ¡Va a bajar hambre! ¡Los votos ricoverde los dos! ¡Oye, se está armado! ¡Va a pedir fuerza! ¡La morena está en el aire! ¡La morena está en el aire! ¡Suerte, Kinete! ¡En cuanto se desfila! ¡Pelan el matillo! ¡Salina espectacular! ¡El calvón! ¡Está en el aire! ¡Eche de la mano! ¡Asegúrenme a todos! ¡Asegúrenme a todos, señoras y señores! ¡Vaya espectacular gol, mis amigos!